Grandes noticias llegaron al Comité Olímpico Nacional, ya que el Comité Olímpico Internacional anunció un acuerdo con Pfizer y BioNTech para que las delegaciones de cada país sean vacunadas antes de las justas olímpicas en Tokio, de manera que sean más seguras para todos. Esto es un respiro en medio de la incertidumbre que ha significado la agresividad con la que la pandemia ha atacado en las últimas semanas al mundo. Las empresas estarían coordinando con cada país para que la segunda dosis sea aplicada antes de que lleguen a la capital japonesa, para que de esta forma estén inmunizados. Una gran noticia para Henry Núñez, quien estaba solicitando al gobierno de Costa Rica ayuda para enviar a la delegación TICA con la vacuna. Nosotros hemos estado haciendo diferentes gestiones, tanto a nivel nacional como el Comité Olímpico Internacional a nivel internacional. Hoy de hecho recibimos un comunicado del Comité Olímpico Internacional donde nos indican que han hecho un convenio con Pfizer. Habían hecho un convenio anteriormente con la vacuna de China y los países que tenían la vacuna de China podían acceder a la vacunación de sus atletas olímpicos. Y en el caso de hoy recibimos la buena noticia de que se ha hecho un convenio similar con Pfizer. Entonces esperamos que eso nos pueda facilitar la vacunación de nuestro equipo olímpico y paralímpico. A menos de 80 días para que den inicio a las justas olímpicas, Núñez sigue con el objetivo de tener una delegación de al menos 11 atletas. Aunque no hay clasificatorio de boxeo para América, se espera que la otra semana se defina al menos un wild card para Costa Rica, mientras que todavía hay opciones en atletismo, surf, judo y otras disciplinas. Y la proyección va exactamente igual que al principio, tratando de clasificar todavía a 10 o 11 atletas. Todavía tenemos 5 atletas clasificados, tenemos 12 o 15 atletas buscando la clasificación y de ahí esperamos que por lo menos unos 5 o 6 puedan obtenerla. Andrea Carolina Vargas, quien ya está clasificada a Tokio, logró vacunarse en los Estados Unidos, al igual que su entrenadora. Otro atleta que aprovechó para obtener la inmunización fue Roberto Soyers, quien reside en Puerto Rico.